No, jamás podré yo comparar Que el amor de mi Señor es fiel y verdadero No, el mundo no puede amar Si Dios no está en su corazón Porque el amor viene de Dios No, jamás podré yo comparar Que el amor de mi Señor es fiel y verdadero No, el mundo no puede amar Si Dios no está en su corazón Porque el amor viene de Dios Si quieres tú amar Solo en Cristo encontrarás La fuerza verdadera Porque Dios es amor Solo en Él está la paz Solo en Él está la paz Pozo y seguridad Pozo y seguridad Alegría en Él tendrás Porque Dios es amor No, jamás podré yo comparar Que el amor de mi Señor es fiel y verdadero No, el mundo no puede amar Si Dios no está en su corazón No, jamás podré yo comparar Porque el amor de mi Señor es fiel y verdadero No, jamás podré yo comparar No, jamás podré yo comparar Que el amor de mi Señor es fiel y verdadero Porque el amor de mi Señor es fiel y verdadero Porque el amor viene de Dios Si quieres tú amar Solo en Cristo encontrarás La fuerza verdadera Porque Dios es amor Solo en Él está la paz 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 Que el amor de mi Señor es fiel y verdadero Porque Dios es amor Si quieres tú amar Solo en Cristo encontrarás La fuerza verdadera Porque Dios es amor Solo en Él está la paz, gozo y seguridad Alegría en Él tendrás, porque Dios es amor Dios es amor